No, no, a ver, voy a votar bien, pero voy a volver a ver a votar ¿Para qué votáis así, hermano? No, 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 no Encima te ha recordado, ¿sabes por qué? Estamos mis amigos, tío Hago lo que hago, esta es mi joya, tu rap se me enrolla Un no people, me comen la polla, fui el jurado también Tú lo puedes hacer de jurado, si quieres votale a él, pero a mí me la suda Hago mierda, mi censura, hago lo que quiero pa' tirarte a la basura Yo uso la bolsa de basura de condón, porque tengo la polla más grande que tú Niño, te va a comer un cóndor Cállate, loco, te voy a hacer la del globo sonda El nota me viene de que es la bomba Que dices de que tú te enrolla lo que se enrolla por tu cuello, por tu cuerpo Es mi jodida anaconda Vente, donde quiera que te meto trombas y tortas y tortas Te recito la gorra, puedes irte donde quieras, te meto la porra Así que puedes irte pa'l bosque, sozorra ¡Oh! ¿Se ven bien, mía? Si tú ya, a proyecto, hombre Mierda, vete pa' allí Porque tienes una pinta de junkie que se ve desde allí Usted no tiene fuente Sabes lo que me interesa, rap desde torrente Coge mi, come mi polla gruesa Sabes lo que hago, hago mi similitud Tú no tienes actitud, así que te retírate Porque no tienes juez Allí y allí rima Igual que rima el Kev Yu con la regla de su prima Mira, loco, te mando a la cocina Y después de tus folladas entera hasta tu vecina La de China Sabes lo que hago, soy la de bajo la goma Después de esta mano me rompo la goma No sé qué me pasa, loco Eres todo tonto, eres mi amigo Pero esta vez no te voy a ganar por tongo ¡Tiempo de ruido! ¡Gracias! 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 Jura bala de tres He ganado yo ¡Fribe!